Hoy será, es el nombre del disco, del último disco de Antonio Orozco, uno de los artistas que actúa estas fiestas de San Antolín. Y hoy es el día, el día que toca. Vamos a conocer cuáles son las sensaciones de los palentinos, que son muchos los que han venido a verle. El sol va a salir sin preguntar, verás cómo el final empezará. Siempre te refugias cuando piensas que no hay mar, donde se reencuentra, que fue y lo que será, de aquel lugar de paz, de la sangre. Los abrazos que hablan, momentos que marcan, la vida, la calma y yo estaré. Muy cerca de tus pasos, para que no te caigas, muy cerca y muy callado, y así me vas contando, llegarás. Vamos arriba, 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 arriba. Y siempre me sorprendes, me parece que no estás. Vas llegando adentro, no hace falta imaginar Son aquellas cosas que nos cuentan de qué va Esta historia nuestra, que está en nuestra que verás Juntos es posible, juntos llegará Palencia, arriba Los abrazos que hablan, momentos que marcan La vida, la calma y yo estaré Con las manos al aire, mis penas que bailen La vida, la calma y yo estaré Muy cerca de tus pasos, para que no te caigas Muy cerca y muy callado, y así me vas contando Y así me vas contando, y así me vas contando, y así me vas contando Y así me vas contando, y así me vas contando, y así me vas contando Y así me vas contando, y así me vas contando, y así me vas contando Y así me vas contando, 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 y así me vas contando Parece que Antonio Orozco gusta a mayores y a pequeños. Hola, ¿qué tal ha venido con sus niñas? Sí, he venido con las niñas. ¿A quién le gusta? ¿A usted o a ellas? A mí me encanta desde siempre y se lo he pegado a mi hija. Cuéntenos, ¿le sigue desde el principio? ¿Qué disco le gusta más? Valórenos un poco este último. Este último es como más marchoso, nosotros somos como más románticos, más de poesía, pero me encanta la verdad. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Su voz, sus canciones, las letras? Su voz que tiene tan desgarradora, así tan rota, me encanta. Vamos a hablar con su hija si nos lo permite, porque dice tu mamá que te encanta Antonio Orozco. Sí. ¿Por qué? Porque me la pegó, porque me encanta. Te encanta. ¿Y te sabes alguna canción del último disco? Solo me sé la de Hoy será un cacho. Canta, cántamela un poquito, porfa. Hoy será, sabes, hoy será. Bueno, bueno, fenomenal, apunta maneras, ¿eh? Ya te digo. Ella es muy chiquitita todavía, ¿verdad? Pero, ¿te gusta un poquito de Antonio Orozco? Tú eres más de los cantajuegos. Sí, de los cantajuegos, ¿verdad? Bueno, que disfrutéis muchísimo. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos aquí con un grupo de amigas que van a ver a Antonio Orozco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, habéis venido a ver a este artista, ¿lo seguís desde siempre? Bueno, no, sí que nos gusta mucho más candina, no sabemos las típicas, pero bueno, tampoco seguirlo, seguirlo, pero bien. De este último disco, ¿qué valoración haces? Pues la verdad es que muy buena, yo creo que es una artista que está en auge y, bueno, pues muy bien. Además, le hemos conocido un poquito más por sus últimas apariciones en programas de televisión. ¿Esto te ha hecho que estés más cerca de él como artista? Sí, la verdad es que en el programa este, ¿cómo se llamaba? En la voz, sí que hizo una aportación y sí que la ha hecho más conocido. ¿Has venido con tus amigas? Sí, son esas de aquí que están escondiéndose. Voy a ver si se dejan de esconder, gracias. Vale, nada, tía, hasta luego. Vamos a por ellas, pero no os vayáis, mira, esta que está aquí. Antonio Orozco, ¿qué te gusta de él? Él en general, muy guapo, es muy guapo, muy guapo. Él es guapo, además es simpático. Eso es, tiene pinta de ser buena gente, muy buena gente. ¿Y de sus canciones, qué es lo que más te gusta, las letras, la melodía? Bueno, lo que ha dicho ella no lo sabemos muchas, pero bueno, las cuatro que me sé, la verdad que me gustan. ¿Te ha gustado por tanto que la hayan traído aquí a las fiestas? Sí, para mí el mejor concierto, de los que hay, sí, el mejor, por supuesto. Bueno, deseando que salga al escenario. Sí, sí. Pues te dejamos que disfrutes, gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 que sueños tengan dueño, que el momento sea perfecto y el cuadro sea correcto. Y entre las dudas del mismo color, del mismo sabor y el tiempo lleno de momentos que se van perdiendo dejando que la calle a media luz dueño del cajón de cuentos que estuve escribiendo por cada vez que el tren se escapó y el tiempo que me ha cambiado yo pienso en la nueva fuente en mi momento. Escapando cuando llega la tormenta Descartando la reventa Y dejando atrás las cuentas Esperando que los días sean perfectos Que las luces tengan tiempo Que el futuro no sea incierto Me quito la armadura Solo que el amor Esperanza y yo Y el tiempo lleno de momentos Que se van perdiendo Dejándote la calle a media luz Dueños del cajón de cuentos Que estuve escribiendo Que cada vez que el tren se me escapó Pienso Agarrarme fuerte a mi momento Esas manos Esas manos arriba Vamos, Valencia, arriba, arriba, arriba Y el tiempo lleno de momentos Que se van perdiendo Dejándote la calle a media luz Estuve escribiendo Es mi momento Bueno, vemos aquí a un chico que ha venido a ver a Antonio Orozco ¿Por qué has venido a ver a Antonio Orozco? Porque le encanta mi amiga y le he traído a verlo Ah, pues que se ponga para acá tu amiga Te encanta, has visto que buen amigo tiene Sí, muy bueno, muy bueno La verdad que sí ¿Sigues a Antonio Orozco desde el principio? Sí, pero no lo sigo a todos sitios Valencia, Valladolid, cercano Pero me imagino que tienes todos sus discos O eres de las que, bueno Picoteas este que me ha gustado Sí, picoteo Este último has tenido ocasión de escucharlo ¿Qué te parece? No, todavía no Solo la canción, la de hoy será Venimos a aprendernos las canciones Bueno, y a ti, que has venido de acompañante Pero también te gustará, ¿no? Sí, pero claro Me gusta, por eso he venido también ¿Qué te gusta de Antonio Orozco? Me gusta cómo compone, cómo canta Quizá las letras, ¿no? Son de las que hacen reflexionar Sí, bueno Canta bien Canta bien Y es lo que nos importa Tú, que te veo que eres un tío simpático ¿Te atreves a cantarme alguna? Soy más ala que un moco No ¿Cuál? ¿Que te cante una canción de Antonio Orozco? Ay, ahora mismo no me viene ninguna Pedacitos de ti Pedacitos de ti De tu voz De tu andar Y de la verdad Del reír, del caminar Bueno, me encanta Me encanta Bueno, buen concierto y buena compañía Y tenemos al otro amigo que nos ha querido Se ha escondido Que está allí, mírale Allí, enfócale Allí, el de la camisa Mírale Ese, ese Javi Javi se marcha Oye, que sigáis con este buen rollo Y a pasarlo bien Gracias Y somos Somos de Morales de Campos Un saludo para los de Morales de Campos Y de Villalón de Campos Buenas noches a todos ¿Cómo están? Encantado de saludarles Buenas noches Estamos muy felices todos Estamos felices desde el día que nos dijeron que íbamos a volver a estar aquí en Palencia Nosotros estuvimos con ustedes hace Fue en el 2008 Así que hoy Orgullosos de tener la suerte de poder estar aquí de vuelta Y decirles que pasa el tiempo Pasan los momentos Y pase lo que pase Palencia cada vez que venimos está más bonita y más hermosa Quería Dar las gracias a todos los que han hecho Habéis hecho posible que estemos esta noche aquí Y pedir Con mucho cariño a los chavalitos que están con los láseres Que no nos apunten al escenario Porque puede ser que un músico se caiga desde aquí arriba Por favor Señores Disfruten Canten fuerte A ver si es posible que nos escuchen por lo menos en Nueva York Arriba Palencia Que bonito es entender Que no consigo imaginarme sin tu amor Ya ves Ya ves Qué bonito es entender Que cada paso que tú des también Yo lo daré Ya ves Sin preguntarte Los silencios Los silencios nunca quieren ser Los que guardan tanto que perder Lo que no se puede ver Ya ves Que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber Dónde irá para adentro Dónde irá a caer No lo puedes ver Ya ves Que no lo dejes Que no lo dejes ver Y ya lo sabes corazón Que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también Se asusta el aire Por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber Cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Y qué difícil es Qué difícil es tener Lo más sencillo y conservarlo bien Ya ves También Me lo enseñaste El principio siempre quiere ser El que diga cómo debe ser Porque tiene tanta fe Ya ves El tiempo va al revés No hay ni un día en que no quiera ser Ni un segundo en el que no aprender Ni un minuto más Te haré Un minuto más Y no sabes corazón Que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también Se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es El temer El temer Sábanme de mí Qué bonito es El temer Qué bonito es La confianza es Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, palacio! ¡Arriba, palacio! ¡Arriba, palacio! ¡Arriba, palacio! ¡Arriba, palacio! ¡Arriba, palacio! Esconden juntos los recortes de abargura de mi amor. Y ahora... ¡Gracias!